El capítulo he dedicado para ti Por todo lo especial que siento Hoy es la única manera de expresarte es todo lo que siento Desde el caos Venís Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Darte las gracias Por ser para mí El amor que pedí Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Darte las gracias Por ser para mí El amor que pedí La respuesta es muy sencilla Nunca había conocido Mujer como ella Inteligente soñadora Con un par de ojitos que le brillan como estrella Y es ella la dueña de mi vida Y también de estas letras Y no hay comparación Después de cuatro años llegas tú Y también mi inspiración Negra la verdad No sé lo que el destino Nos tiene preparado Pero si Dios lo permite Quisiera tenerte a mi lado Yo sé que es poco el tiempo Pero mucho Lo que hemos pasado Me encanta ver tu carita Cuando ríes Cuando lloras Cuando dicen mi nombre completo Seguido de un te amo Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Solo me queda Darte las gracias Por ser para mi El amor que pedí Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Darte las gracias Por ser para mi El amor que pedí Cambiaste Toda mi manera de pensar Y de ver la vida Todavía extraño los días Que contigo amanecía Diciéndote al oído Que te amo y que eres mía Recuerdo claramente Como me enamoraste En la casa del enano Conmigo improvisar Dale Regálame tu vida Y prometo cuidarte Nunca voy a fallarte Por siempre respetarte Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Darte las gracias Por ser para mi El amor que pedí Espérame esa noche como aquella vez Mirando las estrellas te abrace Mirando las estrellas te abrace Le pido a Dios que nunca termine Que siga tus pasos así yo los derribe Solo me queda Solo me queda Darte las gracias Por ser para mi El amor que pedí El amor que pedí El amor que pedí El amor que pedí Gracias.